¡Rico! ¡Sanfoto! Te juro que te amo Acuérdate que viento Volvete a ti y te mando Porque tú te vas Mientras no perdidas Si te metes para un pido Volvete a ti y te mando Si no hubiera mucho tiempo Te juro que te amo Ahora se llora nunca más Porque lloras Si es que tú no le das Y todo lo que yo no lo encontrarás Y mi sentimiento No lo cambia de cama Aunque sufra este tormento Deje de alto Y mi sentimiento No lo cambia de cama Aunque sufra este tormento Deje de alto Esta es la voz de la estrategia Baila No lo cambia de cama 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 Ni esta es la voz Ahora estoy llorando, no más por qué llorar Si es que tú volverás Todo el mundo está correcto para hablar Te juro que te amo El ser que está partiendo Tu nombre está gritando, no escucharás Y te mando confiarás Contigo se va el mundo entero Y te mando Y mis sentimientos no lo cambiaré jamás Aunque sufran del tormento, me quedas tú Y mis sentimientos no lo cambiaré jamás Aunque sufran del tormento, me quedas tú Y mis sentimientos no lo cambiaré jamás Y mis sentimientos no lo cambiaré jamás Y mis sentimientos no lo cambiaré jamás